Hay cierto consenso en que Capcom está haciendo las cosas muy bien en este final de generación y que está tratando a sus sagas más importantes como se merecen. Después de los aclamados Resident Evil 7 y Monster Hunter World, comenzará el 2019 muy fuerte. Primero con Resident Evil 2 Remake el 25 de enero y después con Devil May Cry 5 el 8 de marzo. El esperado remake ya pudimos probarlo en el E3 y se hizo con el premio a Mejor Juego de la Feria y ahora hemos tenido que esperar dos meses para poder probar por primera vez el regreso de Devil May Cry en la Gamescom de 2018 con una demo que nos ha dejado un excelente sabor de boca. Estamos ante una secuela bastante continuista y conservadora que recoge el testigo de la tercera y la cuarta entrega de la saga, ambas dirigidas por Hideaki Itsuno al que le ha costado casi una década poder llevar a cabo este nuevo Devil May Cry. Dejando los experimentos a un lado, que ya tuvieron bastante con el polémico y a la vez estimable DMC, han afrontado este nuevo juego como una celebración de la saga. En total habrá tres personajes jugables, aunque parece que al menos en los primeros compases de la aventura, los protagonistas serán Nero y su compañera Nico, que acuden a la ciudad de Redgrave, donde un árbol demoníaco está invadiéndolo todo y pariendo criaturas de laverno. Además, aunque nos acompañe, Nico no se podrá controlar, pero será nuestra proveedora de armas y recursos. A nivel jugable ya sabéis cómo es la fórmula, al menos en sus últimas entregas. Un desarrollo lineal con arenas de combate, cinemáticas que avanzan la historia y algunos coleccionables y extras escondidos que invitan a explorar sus sencillos escenarios. Con Nero utilizamos la espada Red Queen, la pistola Red Rose y la gran novedad es que ha sido despojado de su brazo demoníaco, que ha sido sustituido por el Devil Breaker, un brazo mecánico creado por Nico. Este brazo cuenta con diferentes modelos que iremos consiguiendo a lo largo de la aventura, cada uno con sus propios ataques y movimientos, lo que dotará a la jugabilidad de un toque estratégico y de profundidad que nos ha gustado mucho. El primer brazo que hemos conseguido es el Overture Devil Breaker, que da una enorme descarga eléctrica a corta distancia y que si lo cargamos, desplegamos un poderosísimo ataque especial que llena de rayos la pantalla. El segundo brazo es el Yerbera Devil Breaker, que impulsa a los enemigos y a Nero varios metros de distancia en el aire, por lo que se puede utilizar tanto para atacar como para esquivar un poderoso ataque, además de para desviar proyectiles aéreos. No sabemos cuántos brazos habrá en total, pero estos dos ya nos han dado mucho juego. Lo más curioso es la manera de gestionarlos, ya que lo previsible hubiera sido que tuviéramos un botón para cambiar entre uno y otro, pero no es así. Estos brazos son una especie de consumible, pudiendo llevar un máximo de 4 en esta demo y si queremos cambiar a otro modelo, primero tenemos que perder el que tenemos equipado, algo que se puede hacer realizando un golpe especial o el poderoso ataque cargado, aunque también podemos perder un brazo si nos dañan cargando un ataque. Estos brazos se encuentran por los escenarios como si fueran un objeto consumible más y es interesante la estrategia que aportan a los combates, teniendo que elegir en qué momento es más apropiado uno u otro o cuándo realizar los ataques especiales cargados, siempre teniendo cuidado de no quedarnos sin ellos, ya que, por ejemplo, el espectacular jefe final de la demo realizaba un ataque con el que intentaba absorbernos y la única manera de librarnos era gastando un brazo. Los ataques con la espada, la pistola, los distintos brazos mecánicos, los saltos, los enfrentamientos a pie o en el aire hacen que la cantidad de combos sea enorme y como buen hack and slash, vuelve a ser uno de esos juegos que te invitan a jugar bien y a gustarte. La guinda a esta jugabilidad tan completa y divertida la pone el genial apartado audiovisual, con una banda sonora muy cañera que te mete el nervio en el cuerpo y unos gráficos muy vistosos y, por momentos, fotorrealistas, gracias al R.E. Engine, que mueve el juego a 60 fotogramas por segundo sin despeinarse, con un gran nivel de detalle y una inspirada dirección de arte. Si a todo esto le unimos que tendremos tres personajes diferentes, cada uno con su propio estilo de combate, sin duda esta quinta entrega parece aspirar a convertirse en una de las más completas y ambiciosas de la saga. Hemos jugado y visto lo suficiente para esperarlo con ganas y tener bastante seguridad en que Devil May Cry 5 no va a decepcionar. Se nota hecho con ganas y con cariño, no obstante, hablamos de una continuación que ha tardado más de una década en gestarse. Estamos ante un videojuego frenético, divertido, espectacular y también muy continuista, pero esto no es necesariamente malo, especialmente en un género muy concreto en el que no hay demasiados exponentes de calidad a lo largo del año. Sin duda la cosa promete, así que los amantes de Devil May Cry y de los hack and slash tendrán que marcar el 8 de marzo en el calendario, día en el que se pondrá a la venta en Xbox One, Playstation 4 y PC. ¡Suscríbete al canal!